el mismo imbécil modo queen con otro huevón que juega medio a la menos 30 de nuevo al toque mierda fiden hijos de puta perdimos ya pe a fidear otra vez los gofit para qué quiero subir si pasará lo mismo en esa medalla obvio que les dije que eso pasaba ahora el otro imbécil que fideó era él no me sale pero este pata si me tocó no acuerdo quién era i fear no beast attack remember my name first blood i foresee a great deal more no kill i fear be the beast no blade 30 seconds to battle bones to crush break you me 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 no me 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 Vamos a estudiar todos mejor, esperad. Mi habilidad de Omex, voy a avengar mi desorden. ¡Apares! Buen intento. Voy a impedirles de desorden. Sí. Acá está, a ver este imbécil, ¿quién era? ¡El Ember! El Ember se puso a fidiar ahora, el que jugó medio. So I go. Rushing. Yes. Yes. Was that supposed to be it? Mulch. You blocked the pathways of the damned. Al toque mierda, farmedes sus martillos. El pueblo se repite en mi el camino. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Radiance Curium has been killed. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, creo que voy a acumular wave. Buenas tardes. 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 Sí, alfajor de fresa Yo también tengo internet Yo también sigo a páginas de DOTA También me he enterado Your middle tower is under attack Your middle tower is far Your middle tower is under attack Let's bury that These fools attack me I return to battle Your middle tower is under attack 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 Welcome to the dead of night Your ancient is under attack Your ancient is under attack Necesito esperar para buscar partida Your middle tower is under attack No, no, no No, no Yes No, no The failure Your middle tower Is under attack Your middle tower is under attack No, no No, no No, no No, no Dota, hoy tenía ganas de jugar Dota, pero Ya no tengo, ya ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Ya no quiero buscar, huevo Tengo 9k pelado ¿Qué chucha, huevo? Un 12 versus 12, pese al toque nomás Al toque, al toque, pasar hora hasta que encuentren parte de esas concha de sus madres Me va a tocar un nuevo con ellos o me voy a perder ¿Qué chucha, huevo? Ernesto Fuentes envió 180 estrellas No se desanime profe, gente que acá hay en todo lado Saludos, crack No estoy desanimado Solo soy consciente de lo que va a pasar si busco partida ahorita Me van a volver a fidear Puta, encima nadie entra a mi lobby A la mierda Perdemos más puntos No se desanimado Si, a la mierda No se desanimado En el estado Se desanimado Lo invitamos